Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta en el LOL donde vamos a estar compartiendo una batalla por así decirlo No vamos a estar jugando con Jim porque ya se nos terminó el tiempo de jugar con Jim Pero dan gratis por un par de días, nada más chicos Vamos a estar jugando con Jim que lo acabo desde Glockier Así que lo vamos a estar probando Ya lo vemos, ya hemos jugado con él anteriormente Pero me gustaría poder, como se llama, jugar nuevamente con él Como estoy viendo acá, de momento nadie está cargando De momento nadie, bueno ahí empezaron a cargar, perfecto Me estaba asustando ¿Qué estará pasando? Que nadie está cargando Bueno, ahí está Cargó rápido Tenemos dos ataques favoritos Tenemos este Y va, favorito porque son los que más usan Y el C4 que así le digo yo En realidad se llama carga concentrada Yo le digo C4 Bueno, 30 segundos para los subdidos Bueno, yo no entiendo acá Garen estaba primero y este cabrón le está diciendo que se retire Yo no entiendo por qué empiezan a molestar así Bueno, estamos todos acá Como nos vemos cuatro Bueno, parece que van a ir todos por el medio Nadie está cubriendo el lateral Bueno, me voy a ir para Para este sector Que no hay nadie Si quieren ir todos por el medio Que vayan todos por el medio Yo me voy por el lateral Bueno, ya lo subimos de nivel Perfecto Tenemos el C4 Me encanta el C4 Me encanta el C4 Me hace mucho daño en un principio Pero ya va Ya va a empezar a hacer daño chicos Ya cuando lo mejoremos Va a empezar a hacer daño el cabrón Está todo controlado Uy, 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 que me matan De pedo me salvé chicos Si es un cabrón el C4, me hace reír un montón Ahí está, perfecto Haciendo mucho daño A ver si podemos subir de nivel Enseguida nomás ¡Ay, ay, ay! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Oh, concha, su madre! Bueno, nos han dejado Bueno, por acá tenemos tres que están Se van a hacer fuerte Estando los tres ahí, pero no creo Y de este lado tenemos uno Nosotros vamos a ir por el lateral No me gustó la compañía en el centro Usualmente me gusta estar solo Como mucho tener un compañero Pero no tener tres Y conmigo iban a ser cuatro Entonces no me gustó mucho Lo que estoy viendo es que los enemigos que tengo acá Son muy atrevidos y están muy cerca de la torre Pero ya vamos a A llegar a poner orden Ahí está Ahí está, perfecto Seguimos subiendo de nivel Vamos a comprar algo de mejora Más adelante cuando tengamos ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Cuando tengamos Un poquito de dinero ahorrado ¿No es cierto? Vamos a comprar algo de mejoras Tengo que tirarla más cerca Pero no me quiero acercar mucho Para no exponerme Ojo Carga explosiva Bastante Bastante buena Bueno, tenemos a Tenemos a Garen acá Ayudando Vamos a seguir El C4 es letal 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 El C4 ¡Uy, no me dejó ni correrme, el cabrón! No me dejó ni correrme Bueno, estamos juntando bastante dineritos Eso está bueno Todavía no vamos a comprar nada Porque no nos alcanza para nada Lo que sí Vamos a usar la teletransportación Para Dirigirnos a Hacia esta posición Rapidito Uno que se va Otro que viene Importante Uy, están siguiendo Está la bombita No tengo alcance Para darles con esto Me acaban de dejar El culo para arriba Uy, a Garen que recién llegó Lo han hecho pedazo No, realmente Estos dos son muy jodidos Aparentemente Aparentemente ¿Por qué dices Que no parece Del todo seguro? Tranquilo 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 No, no, no Como quito esa Y esa que no está puesta No está puesta Al máximo Si la triviéramos Al máximo Haríamos Un super mega Desastre Me cago en su puta madre me cago en su puta madre ¿qué mierda andaba haciendo el personaje acá? yo pensé que estaba por acá o sea, lo andaba buscando acá andaba a tomar por el culo por allá no, no Yo no soy impaciente. Su equipo ha derribado una torreta. Ha muerto nadie. Cago Garen. ¿Dónde metí la bomba? Vale, tira la bomba a la coña que sea de tu hermana. ¡Los explosivos por la mañana! Ahora sí. Me gustó más. ¡Ojo! Ese quita. Bueno, ya podemos comprar algo. Ahora cuando nos maten ya vamos a... A poder comprar algo. Cuerpo tierra. Yo creería que me debería de retirar ahora. Para comprar las cosas. Vamos. Su equipo ha derribado una torreta. Ha muerto un aliado. A volar esta unión. Perfecto. Vámonos. Es una masacre. Ya vamos, vamos. Pero loco se va... Se va adelante. Y ahí es donde... Me lo hacen cagar. Ven para acá cabrón. Tranquilo. Ha muerto un enemigo. Ya vamos. 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 Ahí está, ahí está, metemos un C4 ahí, no le vamos a hacer daño a nadie, porque estaban más retirados los enemigos, ahí está. Bueno, el equipo que está en el medio parece que quiere ir muy apurado, pero nosotros mientras tanto no vamos a ir por el lateral, no me gustó la compañía, no me gustó la compañía en el centro, así que. Vamos a hacer lo que podamos por acá. Bueno, parece que la vamos a atirar, con un poco de suerte. Están llegando más aliados. Qué cabrón, las patitas cortitas, el cabrón van a correr. Oh, me atraparon. Qué hija de puta, no me van a mover. Bueno, a ver cómo va el asunto acá. Parece que están todos por acá, aunque por acá había uno también. A ver qué otra cosa podemos comprar que nos dé bastante poder. Poder, poder, debilidad. Poder, debilidad. Poder, debilidad. Poder, debilidad. Todo es poder, debilidad acá. Vamos a venir a ganar unos puntitos acá. Poder. Poder... Poder, debilidad, debilidad. Poder. Poder, debilidad. Poder... dollars. Bueno, ganamos unas moneditas ahí, importante, quiero subir de... Quiero subir para... Para poder comprar algo, no se necesito... Necesito subir... Oh, justo que lo mata me mata... Justo que lo mata me mata... Bueno, aquí están todos en el centro... Bueno, pero... Al parecer hay cuatro... Quieren ganar en el centro... Se acabó... Tu equipo ha destruido un inhibidor... Es una masacre... Se acabó... Deberíamos buscar atacar por los laterales para... Para poder atacar por muchos flancos, chicos... Si intentamos llegar por un solo lado... No va a ser conveniente... El equipo ha derribado una torreta... Me encanta el olor de los explosivos por la peña Bueno, vamos a ver Esta torre ya estaba destruida Vamos a ver si podemos chingarnos esta Muy cerca de la torre Todos juntos Ahora si, ahora si Porque vamos a... Un ataque por todos los laterales El enemigo no lo va a poder frenar Entonces... Es mucho más fácil Ahí está Ahora si Vamos por la torre esta Ahora vamos por el inhibidor principal O el centro de mando Como le quieran decir Y ya estaríamos ganando chicos No le queda mucho Ahí lo tenemos Perfecto ¡Victoria chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!